jueces 18 en ese tiempo no había rey en israel fue entonces cuando la tribu de dan buscó un territorio donde instalarse porque hasta ese día no había recibido su parte en medio de las tribus de israel la gente de dan envió a cinco hombres de los suyos para que recorrieran el país y lo exploraran les dijeron vayan a inspeccionar el país estos llegaron pues a los montes de Efraín cerca de la casa de Micah y allí pasaron la noche como estaban muy cerca de la casa de Micah oyeron la voz del joven levita y salieron a dar una vuelta le preguntaron quién te trajo para acá qué haces en este lugar porque te quedaste aquí les respondió Micah hizo esto y eso por mí me paga y yo le sirvo como sacerdote le dijeron consulta a Yahvé para que sepamos si resultará este viaje que estamos haciendo el sacerdote les dijo vayan en paz su viaje está bajo la protección de Dios partieron después los cinco hombres y llegaron a la is vieron que sus habitantes vivían sin temor según la costumbre de los sidonios que la ciudad era tranquila y confiada sin rey que la gobernara que estaban lejos de los sidonios y que no tenían vinculación con nadie cuando regresaron donde sus hermanos en Zorea y está hoy estos les preguntaron a ver díganos qué noticias traen respondieron de pie vamos vimos una tierra magnífica pero por qué se quedan ahí parados vamos tenemos que apoderarnos de esa región hallarán allí un pueblo sin desconfianza su territorio es largo y ancho Dios lo ha puesto en nuestras manos allí nada falta de lo que puede hallarse en la tierra salieron pues los danitas de Zorea y Estaol completando un número de 600 hombres equipados para la guerra subieron a Kiriat Yerim en Judá donde acamparon por eso ese lugar se llamó campamento de dan hasta el día de hoy está al oeste de Kiriat Yerim de allí se dirigieron a la montaña de Efraín y llegaron cerca de la casa de Micah entonces los cinco hombres que habían recorrido el territorio hasta Laís tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos saben que en una de esas casas hay un efod y terafín un ídolo y una estatua de bronce piensen un poco lo que deberían hacer dieron una vuelta y entraron en la casa de Micah allí estaba el joven levita a quien saludaron mientras tanto los 600 danitas armados estaban parados frente a la puerta los cinco hombres que habían ido a explorar el territorio subieron entraron en la casa tomaron el ídolo el efod los terafín y la estatua de bronce el sacerdote estaba en la puerta de la casa con los 600 hombres armados al ver a los cinco hombres que entraban en la casa de Micah y que tomaban el ídolo el efod los terafín y la estatua de bronce el sacerdote les dijo qué hacen le respondieron cállate ponte la mano en tu boca y ven con nosotros serás para nosotros un padre y un sacerdote que es mejor para ti ser el sacerdote de un solo hombre en su casa o ser el sacerdote de toda una tribu de todo un clan de israel el sacerdote se sintió muy feliz tomó el efod los terafín el ídolo y la estatua de bronce y se fue con todos esos hombres al reiniciar la marcha pusieron en la vanguardia a los niños el ganado y el equipaje cuando ya estaban lejos de la casa los vecinos de Micah se juntaron y se lanzaron en persecución de los danitas gritando detrás de ellos los danitas se dieron vuelta y dijeron a Micah qué significa ese tropel les respondió ustedes me quitaron los dioses que me había hecho tomaron a mi sacerdote y se fueron no me queda nada y todavía me preguntan qué pasa los danitas le dijeron déjate de gritarnos pues algunos de nuestros hombres podrían enojarse y abalanzarse sobre ustedes y tú y tu familia podrían dejar aquí su pellejo los danitas prosiguieron su camino y Micah al ver que ellos tenían más fuerza dio media vuelta y regresó a su casa los danitas se llevaron todo lo que se había hecho Micah junto con el sacerdote que estaba en su casa y se dejaron caer en la is sobre una población tranquila y confiada pasaron a cuchillo a todo el mundo y quemaron la ciudad no hubo nadie que la socorriera pues sidón quedaba lejos y no tenían relación con nadie la ciudad efectivamente se encuentra en la llanura en dirección a bet rehov la reconstruyeron y se instalaron allí pusieron a la ciudad el nombre de dan en memoria de su padre dan hijo de israel pero antes la ciudad se llamaba la is los danitas instalaron allí al ídolo por su cuenta y jonathan hijo de gerson hijo de moisés y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de dan hasta el día de la deportación instalaron en medio de ellos al ídolo que Micah había hecho y esto duró tanto como la casa de dios en silo palabra de dios te alabamos señor y y y y y